Escuchen esta historia. Los habitantes del barrio República de Israel de Cali taponaron una vía que fue abandonada por el contratista. Ya van tres años desde que iniciaron las obras y nada que las termine. Tres años se van a completar desde el inicio de estas obras sobre esta vía ubicada en la calle 42 entre carreras 42B y 47 en el oriente de Cali. El proyecto inició unas calles arriba, sin embargo, la comunidad denuncia que el contratista dejó tiradas las adecuaciones luego que se acabara el presupuesto. Exactamente tres años lidiando esta situación que nos ha convertido en la calle, en el basurero, en el fumadero y todas las irregularidades que puede sufrir una comunidad. La comunidad denuncia que además se han reunido en varias ocasiones con representantes de la administración municipal y hasta con el mismo alcalde, pero las obras siguen sin avanzar. Le dijimos, pero alcalde háganos el favor, vea este pedazo que es prioridad del hospital y dijo, no, eso se va a arreglar. Lo más paradójico del asunto es que aunque las obras no avanzan, ya fueron instaladas señales de tránsito cuando por este lugar no pasan carros porque la comunidad instaló barricadas para evitar el paso de vehículos grandes que levantan demasiado polvo. ¿Qué hicimos con los vecinos? Volver a cerrar la calle para que no pasaran los carros. Por el polvo hay que vivir encerrados, hay niños con gripa, entonces ya no aguantamos esto. La comunidad pide presencia de las autoridades locales para que se reinicien las obras lo más pronto posible.